Hoy contamos con la presencia de Ignacio Martínez de Pizón, escritor nacido en Zaragoza y que vive desde hace muchísimos años en Barcelona. Con él inauguramos una serie de ciclos que bajo el título Pantalla y Página, van a abordar y van a reflexionar sobre la relación entre literatura y cine. Este ciclo se ha organizado conjuntamente con la Universidad de Manchester y con la Universidad de Leeds. El Cervantes de Manchester ha organizado un ciclo que se llama Pantalla y Página, en el que se intenta acercar a los universitarios de la Universidad de Manchester a la cultura española a través de la relación entre novelas y películas españolas de los años recientes. Hoy he tenido un encuentro con los universitarios en la Universidad de Manchester, la verdad muy provechoso, porque para muchos de ellos, los que son jóvenes y que no conocían tampoco la época en la que transcurre la historia, que es el año 74, cuando estaba agonizando el régimen de Franco, pues era un descubrimiento también de cuál era esa etapa histórica. ¿De dónde arriba la inspiración por algunas de esas metáforas? Porque algunas metáforas son muy difíciles de ver la primera vez o la segunda vez. Es un cine muy personal. El propio director es el que genera la idea, el que la desarrolla por escrito y el que luego la desarrolla en el rodaje. No es la primera vez que vengo al Cervantes de Manchester, es la segunda. Estuve ya hace unos cuantos años, poco antes de publicar en inglés, que es enterrar a los muertos. Y la verdad es que la experiencia que entonces ya fue muy satisfactoria, ahora es incluso mejor. Yo creo que porque los contactos con la universidad son siempre muy provechosos para un escritor. Y bueno, mañana voy a LILS y voy a tener un contacto también con los alumnos de allá, a la universidad de LILS. Creo que la cosa será igual de feliz. LILS